Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Hace una semana que salió a la luz mi nueva investigación periodística, La Historia Secreta, y ya el presidente de la República lo ha mencionado dos veces en su conferencia matutina. Al paso que va López Obrador, va a terminar usted pidiéndole perdón a Genaro García Luna y diciendo que es un pobre hombre inocente, víctima de Anabel Hernández y el gobierno de Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque las mismas pruebas testimoniales, los mismos testigos que imputaron en Nueva York a Genaro García Luna de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, de haber recibido pagos a cambio de protección y de favorecimiento a su empresa criminal, son los mismos que lo señalan a usted de haber recibido, más o menos en las mismas fechas que García Luna, dinero para alimentar su sed de llegar a la presidencia de la República. En realidad, usted y García Luna no son tan distintos. García Luna no son tan distintos.